Me encuentro con Yaritza Martínez, como bien indicábamos al principio, quien es ex reina de belleza, específicamente del certamen Santa Ana, celebrado tradicionalmente aquí en nuestra ciudad. Muy buenos días, Yaritza, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí en esta plataforma televisiva, que siempre me recibe con mucho cariño. Yaritza, ¿en cuál periodo fuiste reina? En el 2016, saliendo de Félix Rodríguez, saliendo de Félix Rodríguez, entrando con Alex Díaz. Excelente, mira, tú sabes que este coronavirus ha traído retos en todos los sentidos a la sociedad y pues obviamente estos certámenes de belleza no son la excepción. Modalidad virtual se ha decidido en esta oportunidad para elegir a la reina 2020 o 2021, sería 2020. 2020 o 2021. Ok, explícanos entonces el concepto, ¿cómo sería? Mira, ha sido un poquito complicado tomar la decisión, porque estamos pasando un momento muy difícil, algo no antes visto, pero es una tradición. Y nosotros decimos, yo a Betro 90, vamos a hacer el certamen a como Dios nos lo permita. Y pues este año lo vamos a hacer a través de una plataforma digital, en este caso Instagram. Ya se hizo una página, arroba Reinao Santa Ana 2020. Las personas o todo el pueblo franco macorizano debe de estarle dando seguimiento a la página, porque en este caso el jurado o los jurados vamos a ser nosotros. Sí, eso te iba a preguntar. El pueblo franco macorizano se hará vía likes, ya con las diferentes competencias de las chicas, porque el certamen se desarrolla en diferentes competencias, ya sea prueba de conocimiento, prueba de talento, en pasarela y entre otras cosas. Ya la competencia se hará por vía una foto oficial de las chicas, y entonces en esa sola foto es que se va a evaluar en cuanto a los votos. Entonces, quiero resaltar que aquellas personas que quieran, digamos, ser más inteligentes y hacer sus truquitos, nosotros estamos tomando las medidas necesarias para que no se hagan trampos. O sea, que no se puede crear cuenta falsa para apoyar, nada, nada. Nada de eso. Nosotros vamos a estar dando seguimiento a lo que nos permite la tecnología. Sí, claro. O sea, que vamos a hacer un esfuerzo ya sobrehumano, porque hay cosas que a uno ya se le salen de las manos. Sí. En este caso, tenemos muchas limitaciones en cuanto a las medidas de prevención o de higiene. Tenemos un cupo limitado de chicas. Antes recibíamos hasta 30 chicas. Este año solamente vamos a recibir 15. Tenemos todavía inscripciones abiertas. ¿Son representantes de los sectores exclusivamente de San Francisco de Macorís o provincia de Duarte? No, San Francisco de Macorís, porque ya cada pueblo, porque es la reina de las patronales. Solamente que aquí en San Francisco de Macorís la tenemos como nuestra imagen principal. Sí. Tiene que ser específicamente de San Francisco de Macorís. Los requisitos son tener de 14 a 22 o 23 años, no estar ni haber estado casada nunca, no tener hijos o no tenerlo mientras sea reina, porque entonces ya ahí se destituye la reina y se le da paso a la virreina. Tiene que ser específicamente de San Francisco de Macorís, oriunda y todo de aquí. No dije que yo soy capitaleña y vivo aquí, San Francisco de Macorís. Y nada, no tenemos limitaciones de estatura, yo soy chiquitita, de peso, color de piel, nada. Tengo entendido que el certamen está pautado para fin de mes, o es simplemente que se va a empezar el proceso, porque dijiste que va a ser a través de varios lives, todo el proceso de la competencia. Entonces, ¿el día de la reina es a fin de mes o es a fin de mes que inicia el proceso? La etapa final es el 25 del presente mes, pues ese día se sube entonces la foto de las votaciones, pero hay otras competencias que se hacen generalmente, aún no sea virtual, se hacen antes de la final, como es la prueba de conocimiento, la prueba de talento, y la que gana esas respectivas competencias, pues gana esa, ya la fase final ya va a ser con la foto oficial, que de esa foto sí es que se va a sacar la reina, virreina y princesa y Miss Fotogénica, que también se lleva un premio. Tengo entendido que los certámenes en sentido general siempre se cubren y se venden para los patrocinios, y el certamen Santana no es una excepción de eso. Este año ustedes han utilizado ese recurso de venderlo, aunque sea a través de plataformas digitales, y si el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, pues porque es algo que es marca ciudad, ese certamen se ha pronunciado al respecto, en torno al aspecto monetario y eso. Sí, mira, al hacerse virtual este año, los gastos no son tan grandes como en otros años, y se necesita escenografía, luces, local, sonido y ese tipo de cosas. Este año el ayuntamiento, como siempre, cubre todas las necesidades, tanto de las chicas como del procedimiento y del engranaje del concurso, exactamente. Por ahora no tenemos patrocinadores. Entonces, sí, ya cuando se está acercando a la etapa final, se van agregando personas que quieren aportarle premios a las chicas, ya sea una tablet... ¿Se pueden decir los premios que hay ahora? Sí, claro que sí, claro que sí. Es el premio mayor, que es una beca totalmente para las chicas, que ya a las anteriores reinas se les ha dado sus becas, menos a mí, porque fue de mí que comenzaron eso, y eso me dolió. Pero tenemos una beca estudiantil para las tres reinas, tenemos 100 mil pesos en efectivo para las cuatro, porque Miss Fotogénica también lleva, tenemos 30 mil pesos para la reina, 25 mil para la virrena, y así suben, exactamente. Bueno, una última exhortación, ¿ahora hay tiempo para participar y eso? Claro que sí, tenemos inscripciones abiertas hasta este viernes, recordarles a las chicas o a toda la población que muchas personas entienden que una reina de belleza, que en este caso no es reina de belleza, es la reina de nuestra ciudad, es sinónimo de porte, de elegancia, de un buen caminar, y realmente no es así. Una reina debe de portar muchos valores, muchas cosas más que van más allá de la belleza. Una reina de belleza o nuestra reina cultural debe ser una chica altruista, capaz de ayudar a los demás cuanto pueda o cuanto les sea posible, y tener muchas más cualidades. Así que no tengan miedo en inscribirse, atrévanse, que en el riesgo es que esté el éxito. Yo mido 5-1 y cuando yo entré todas me veía muchísimo más alto que yo. Sin embargo, no podemos tener limitaciones. Inscríbanse, vivan la experiencia, que aquí van a obtener muchos conocimientos en cuanto son los entrenamientos, le damos clase de pasarela, etiqueta y protocolo, manejo escénico y todo ese tipo de cosas. O sea, que aunque no salga virtuosa, con un premio específico va a tener el conocimiento. Claro que sí. Bueno, yo tengo muchas compañeras que estuvieron en mi año y hoy en día están en programas de televisión. Gracias a esa experiencia. Exactamente. Yo misma no podía tomar un micrófono y yo creo que me manejo un poquito bien. Excelente, excelente. Entonces, ya saben chicas, tienen las inscripciones abiertas, también exhortarle al pueblo franco macorizano que traten de no tener fanatismo. Recuerden que al igual que en las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que votar a conciencia. No porque fulana es mi prima o no porque fulana es mi vecina, debemos de votar. Vamos a tratar de hacerlo limpio, de manera que entendamos que la chica tiene las cualidades, la plataforma que le podemos dar, que ella la vaya a aprovechar bien. Sí. Así que votemos a conciencia porque los jurados somos nosotros. ¿Hay un número telefónico donde pueden adquirir información? Sí, pueden escribir a través de la página de Instagram, arroba Reina Santa Ana 2020. También pueden escribirme al 809-506-9125. Yo sé que muchos padres también te preocupan a nivel económico y sobre las medidas de higiene que ya les mencioné, estamos siendo muy estrictos en cuanto a eso. Y a nivel económico, el Ayuntamiento Municipal, gracias a Dios, le cubre la mayoría de cosas o por lo menos lo básico que vayan a necesitar. Lo necesario. Bueno, Yaritza, un placer realmente recibirte aquí en este espacio. Gracias por esos conocimientos e información. Así que ya saben a las chicas que se animen para que vivan esta bonita experiencia. Un placer recibirte. El placer es mío. Nosotros continuamos con muchísimo más hoy martes en este Toque del Mediodía. No le cambia. Gracias. 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 Gracias.